¿Qué es el crecimiento de la clase media? Para este año estamos revisando nuestra previsión desde un 5.8 a un 5.3, ha habido algo más de impacto negativo por el lado del sector externo y eso nos está reduciendo nuestra previsión para este año. Para el próximo año esperamos una aceleración a 5.6 y un pico a 5.9 en el horizonte hasta el 2017 debido al empuje de las exportaciones. Que son todos estos proyectos mineros que están por madurar y que van a incrementar la oferta exportadora de minerales en los próximos años. Eso se ve aquí, este es el crecimiento de las exportaciones, este es el crecimiento de la demanda interna. Entonces vamos a tener un crecimiento que se va a acelerar transitoriamente por el empuje de las exportaciones que van a crecer hacia el 2009 incluso a tasas superiores al 10% y con un soporte continuado de la demanda interna que crecerá a tasas alrededor del 4.5%. Este es el aporte del sector exportador al crecimiento. Obsérvese que los últimos dos años no han sido muy buenos, pero esto se va a ir ampliando en los próximos dos o tres años con un pico en el 2015 debido a la entrada en operación de estos megaproyectos mineros que hemos venido comentando. Una pregunta también que ha estado de manera muy recurrente en el debate económico local ha sido el tema de la desaceleración de la economía. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la economía ha pasado de crecer hace año y medio o un poco más a un ritmo de 6.5 al ritmo de 4.5 que estamos viviendo actualmente? Lo que nosotros pensamos es que esto refleja un proceso de convergencia hacia niveles de crecimiento que sí podemos sostener. Lo que queremos decir es que en los últimos trimestres hemos estado creciendo por encima de nuestro nivel potencial.